Música Está totalmente equipada y reúne todas las condiciones para poder intervenir en cualquier momento. Como bien dice Andrés, lo importante es no tener que intervenir, pero nos da seguridad y hay que tener los recursos apropiados para poder darle ese servicio a toda la ciudadanía de Cartagena. Y sin duda, Cruz Roja sigue siendo uno de los referentes de atención social en todas las áreas en las que interviene, también de voluntariado, de integración, de formación, en todo el ámbito sanitario, para prestar el mejor servicio a todos los cartageneros. Yo he querido aprovechar la presentación de esta ambulancia para agradecerles también su labor durante la pandemia y sobre todas las actuaciones que en el día a día prestan en el servicio aquí en Cartagena. Ha mencionado la de las pateras, pero hay múltiples intervenciones en las que están presentes junto con su gran red de voluntariado, que es sin duda el mayor valor que tiene Cruz Roja. 40.000 atenciones realizaron solo durante la pandemia, en diferentes casos para darle esa respuesta necesaria y urgente a la población, eran diferentes casos personalizados y en coordinación con otras entidades sociales. Así que enhorabuena por ese trabajo ya realizado y sobre todo el que nos sientan como siempre, como uno de los colaboradores desde el Ayuntamiento a través de servicios sociales, para seguir prestando este servicio de calidad a todos los cartageneros. La ambulancia está destinada fundamentalmente al pueblo de Cartagena, que está adquirida con el dinero de los socios, las aportaciones de las empresas locales y las donaciones del público en general. Está pensada para, como he dicho, nosotros somos con la Cruz Roja, esa auxiliar de los poderes públicos y estamos a su disposición para lo que necesiten. También estamos para cualquier cosa que necesite la ciudadanía a través de convenios para poder hacerlo, si no es imposible actuar, si no estaríamos fuera. Está siempre dispuesta para la ciudadanía fundamentalmente, que es uno de los objetivos de esta ambulancia, ayudar a los demás, que es la función de la Cruz Roja. Es completísima, es una ambulancia de soporte vital básico, pero último modelo, completísima absolutamente de todo. Bueno, el voluntariado es el gran tesoro de la Cruz Roja, el voluntariado es uno de los principios de la Cruz Roja y la ciudadanía es muy generosa, es un gran tesoro de los chavales jóvenes que hay y gente mayor también. Es muy comprometido y nosotros estamos encantados de que venga gente a Cruz Roja, porque yo creo que es el gran tesoro y la gente está dispuesta a dar su tiempo a los demás. Ahora mismo hay 350 voluntarios, no todos son activos, pero hay 350 voluntarios, que es un buen número. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!